El día de hoy nos encontramos en San Salvador, nos hemos venido a presenciar el increíble desfile que se realiza cada año el 15 de septiembre. Este año estamos celebrando 203 años de independencia y en este desfile distintas instituciones, la Fuerza Armada, el Cuerpo de Bomberos, entre otros, se unen para dar un increíble acto, podríamos decirlo así. Este año se está conmemorando los 203 años de independencia, por lo cual todas las personas han venido, pueden observar que está increíblemente lleno, observen a mi alrededor, está llenísimo, todas las familias salvadoreñas se vienen, incluso creo que hay desfile también en Santa Ana, espero que me estén escuchando porque ya hay un sonido de fondo, pero venga, les voy a enseñar cómo todas las familias salvadoreñas se han ordenado a la orilla para poder presenciar completo el desfile, acompáñenme. Está increíblemente lleno, a mí me sorprende cómo aquí toda la gente se reúne para este increíble evento, observen a mi alrededor, les voy a mostrar. Observen cómo están, todas las familias se han unido y todos se han ordenado a las orillas, claro, también los vendedores han aprovechado este día para que sus negocios pues sean más rentables, observen ahí está la venta de patitos, esos patitos se han hecho súper famosos, yo creo amigos que esto de acá sí da inicio, observen, yo creo que ahí vienen alguien importante, quizás los de las bandas, no sé, aquí vienen, creo la banda de El Salvador en estos buses, ya les vamos a echar las porras de que ellos pueden. Vean, aquí había una tarima, justo allí creo que las primeras personas que llegaron son las que lograron encontrar ese increíble lugar para presenciar todo el desfile, me hubiese encantado a mí poderlo encontrar yo primero porque pues hay una mejor visibilidad, pero vamos a ver más de cerquita. Honestamente yo no sé desde qué horas amigos están estas personas ahí sentadas, pero creo que muy tempranito, porque nosotros venimos aquí un poco antes de las 7 y aquí estaba llenísimo. Vean, aquí la gente está en la tarima, observen como todos tienen su banderita, porque también esas se venden muchísimo este día amigos, las banderas son las que más se venden, es un poco triste que luego uno se las encuentre tiradas porque la gente pues quizás las bota, no sé, pero ya uno ya se las encuentra en el suelo, pero mientras que está el desfile todos las tienen en las manos. Están haciendo las banderitas aquí en las mejillas, tal como lo pueden ver, aquí están haciendo pintacaritas, voy a ir ahorita a hacerme una para andar bien, bien, bien combinada con el evento, vamos, acompáñenme. Vamos a ir a que nos hagan las banderitas buenos días. Vamos a pintarnos los cachetes ahorita. Mire para allá. Ahí me dicen si me veo guapa. Vea, 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 vea. ¿Qué falta todavía? Ay, si aquí le ponen hasta brillitos y todo. Sí, está bonito. ¿Y pinta los dos cachetes o uno? Si quieres los dos. ¿Cómo me miro solo con uno? Los dos, pírate. Vale, me voy a pintar los dos. Ay, mira, vea. Le ponemos el escudito en mi medio. Mírenme, mírenme. Hacércalo. No, es que este es otro nivel. Está bonito. Y es gratis. Sí, gratis. Ay, muchas gracias. Muy bonito. No lo puedo pagar, no tiene que pagarte 100 dólares para arriba. Ya me voy entonces. Muchas gracias. Muy amable. Vean, vean qué bonito está, ve. Solo me dice uno porque también trae el escudito. Hay unos que solamente andan los celestitos, que es la banderita. Ah, yo me lo arranqué. Mire. Para que haya tocando ese chunche a usted. Estraviesa, ve. Solo la entrevista, sí. Estraviesa. Por la reposición, sí, ya le voy a cobrarme. Por la reposición son 200 dólares. Muchas gracias. Vámonos. Sí, ya no me lo voy a tocar. Solo el ejercicio me voló. Vámonos. Hoy sí, amigos. Vamos a ir a buscar un lugar donde ubicarnos. Ya andamos bien patrióticos. Yo no compré una bandera, pero me hice una bandera aquí. Bueno, me la hicieron. Vamos a ver dónde nos ubicamos. Para poder ver, para poder ver todo el show. A subir después del doctor. Sí, qué equivocador. ¡Gracias! 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 ¡No, es que van teniendo el gasto! ¡Gracias! ¡No, es que van teniendo el gasto! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo es Francisco Meléndez y desde 1995 formaba a chiqueles en las especialidades administrativas. El segundo es Francisco Meléndez y el segundo es Francisco Meléndez. El segundo es Francisco Meléndez y el segundo es Francisco Meléndez y el segundo es Francisco Meléndez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anne. A ustedes... Aunque también... ultimate que se meten en frente de... Integrupiendo la vista. Yo un renuncia hacia las תc considered hacia la planada. O hacia pues todas las personas que van detenisando. Eso también como que fue un punto negativo. Pero vamos a ver. Muchas gracias. todo el panorama, hay unas personas que ya dejaron de estar viendo el desfile, se aburrieron o no sé, quisieron venir quizás a comer algo, pero ya están como descansando, reposando, pero aún así hay bastante gente que está a las orillas siempre presenciando todo el desfile, no sé si alcanzan a ver al fondo, allá, a lo lejos, que allá van a hacer todo el show las cachiporras y uno esperándolas aquí, aquí solamente nos dieron la presentación, pero vamos a ir a ver, tal vez logramos todavía hacerle alguna toma a alguna de ellas. Gracias. 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 Así que. Bueno. Con esto. Con el último desfile de los bomberos hemos culminado este desfile de la independencia celebrando los 203 años aquí en El Salvador. Así que. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos a la próxima. Bye.